De mis veces yo no voy a olvidarme Soy de una roma y me llevo en la sangre No te quiseño por la gracia de Dios Soy de una roma y me llevo en la sangre Un olvido de mi gente Quiero ser fiel de mi tierra Y cantarlo sencillamente No quiero que se me olvide Mis niveles inquietudes El dolor de mi bandera Y sentir dominicano Dominicano soy Dominicano soy Milagro de amor Me he nacido Me he nacido De verte en esperanza El vestido El vestido Camino de mi voz Gracias Señor El dolor de mi Un, dos, tres 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 ¿El dolor de mi Padre mi Todra? ¿Por qué? ú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!